Me avise. Ah, ya se está grabando. Correcto. No sé si estamos grabando. Oh, sí. Recording process. Ya estamos grabando, gracias a todos los que entraron en el día de hoy a este webinar, que es el primero de unos cuantos que vamos a estar celebrando durante estas semanas. Mi nombre, para los que no me conocen, es Yubelkis Montalvo, directora del consorcio HEDS. Gracias por aceptar esta invitación. Y primero que nada, queremos saludar a profesores y administradores de la Universidad de Ana G. Méndez. Tenemos también de Atenas College, más de 30 participantes registrados. De Ana G. Méndez tenemos más de 20. Atlantis University también tenemos tres personas registradas. Del Colegio Universitario de San Juan, tenemos más de 20. De ADP University, más de 11 personas registradas. Huertas College también tenemos varias personas registradas. Tenemos de Macau Community College, de ICPR Junior College, de la Universidad Interamericana, más de 60 profesores y administradores registrados. De National University también tenemos más de 20 personas. De Ponce Health Science University tenemos también profesores registrados. De la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, de donde es nuestro orador del día de hoy. Tenemos más de 30 profesores. De Universidad Carlos Albizu. También tenemos registrados. De Dewey College, EDI College, Universidad de San Juan. Tenemos de Palm Beach State College. Tenemos también de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, a quien le damos un saludo muy fraternal. Tenemos también gente de Colombia, del Departamento de Educación. Nos alegramos que hayan podido entrar. Tenemos más de 30 maestros registrados. Y tenemos otras personas que no identificaron institución, más de 20, y de la Universidad Central del Caribe. Así que espero que no se me haya quedado nadie. Antes que nada, quiero resaltar que en nuestro website, heads.org, van a encontrar toda la información actualizada de los próximos webinars que vamos a estar ofreciendo y de otros nuevos que ya se están añadiendo. También quiero compartirles que también hay unas noticias que van a encontrar tan pronto. Entren a nuestro website de varios tutoriales, que son videos cortos que grabamos con nuestros estudiantes. Y a estos estudiantes, en estos videos se enseña cómo acceder a los recursos y a todos los servicios en línea que tenemos de apoyo para estudiantes, para que los estudiantes también se sientan apoyados. Y ustedes como profesores le pedimos encarecidamente que nos ayuden, por favor, a promover esto entre sus estudiantes para que ellos también puedan disfrutar de los servicios que se ofrece para estudiantes. Como les comenté, esto se está grabando para que tan pronto terminemos, ¿verdad? Y tengamos la grabación, se pueda compartir. Y también vamos a estar ofreciendo certificado de participación a todos los que les interese. Simplemente nos envía un email, tan pronto acabe, a info.heds.org, para entonces poderle hacer llegar un certificado en formato PDF para su récord. Y recuerde que tiene que registrarse, es muy importante, en los webinars para que pueda entonces recibir los enlaces y poder recibir luego la grabación de cada uno de estos. Sin más preámbulos, también quiero agradecer a nuestro host, que es la Universidad de Texas de Grande Valley, que son los hosts de nuestra plataforma de Blackboard, gracias al convenio que tenemos con Blackboard, y son los que lo administran. Muchas gracias, y también a Yeliza Castro, nuestra ayudante ejecutiva, quien ha trabajado para poner arriba en nuestro website toda la información de los webinars, y también poderle proveer los enlaces y toda la información muy pertinente para que ustedes pudieran conectarse. Tenemos más de 200 y más preámbulos, dejo al doctor Juantito Melentes, que no necesita mucha presentación, ya que es una persona muy conocida, ¿verdad? Y un colaborador de HEDS desde hace más, desde que comenzamos, más de 20 años. Así que le agradezco su colaboración, que cuando hicimos esta iniciativa, pues primero que dijo sí, y con mucho gusto. Entonces, ¿verdad? Poder comenzar su presentación. Tito, tú decides si quieres que te hagan preguntas por el chat, o si prefieres que te las hagan al final, para que entonces las personas sepan. Nosotros, Yeliza y yo, vamos a estar pendiente al chat para cualquier interrupción, pues te dejamos saber, ¿ok? Me pongo en mute y disfruten el webinar. Vale, vale. Pues déjame ir ya poniendo esto en su lugar. Y espero que estén viendo la pantalla, así que comenzamos. Este webinar empezó porque surgió esta inquietud por parte de muchos educadores y fue recogido por parte de HEDS, en términos de esta situación rara que tenemos, donde hay gente tomando adietramientos abiertos y siniestras, en términos de ambientes que desconocían, con herramientas que desconocían, porque están obligados ahora, de forma fast track, a organizar experiencias en línea. Y en esto, pues uno ha visto que hay una falta de entendimiento de los conceptos que están pasando, que es bien natural porque esta situación es tan nueva. Y por eso es que tenemos este webinar ahora para tratar de poner las cosas en su perspectiva. Y reconozco que hay mucha gente que están ahora entrando en herramientas de educación y distancia y la creación de ambientes a distancia. Y lo están haciendo, pues, por el coronavirus. Hay bien instituciones que pudieron haber hecho esto antes, diferentes maestros y profesores que pudiesen entrar en esto ambiente. Lo interesante es que no lo hicieron y ahora están obligados a hacerlo. Y por eso, de nuevo, es que es necesario que tengamos estos espacios mientras están aprendiendo a manejar sus ambientes y manejar esas herramientas, que tengamos una perspectiva sobre estos procesos. Y es que hay mucha confusión. Hay gente que se está adaptando ahora estas herramientas y a algunos les funcionan, a otros no les funcionan, están tratando de comunicarse con los estudiantes, que no responden, y hay mucha inquietud. Y de nuevo, todo es natural porque es nuevo para mucha gente. Y lo que queremos hacer es que ya que se están confrontando con estos problemas en términos de los ambientes que están viendo, pues, están viendo el árbol. Y hoy, en este espacio que estamos juntos, lo que queremos hacer es tratar de ver el bosque. Y mirarlo de una forma más amplia para tratar de poner las cosas en su perspectiva. Y reconozco que hay muchos maestros, muchos maestros más estrés ahora. Y este estrés, inclusive, está también viéndose con los estudiantes. Hay un ambiente negativo. Y una de las preocupaciones que tenemos, porque somos del campo de educación y distancia, es que esto no revierte contra la educación y distancia, sino, al contrario, que adelante los procesos por los cuales hemos luchado por muchos años. Perdona que te interrumpa, pero si te puedes pegar un poco más al micrófono, porque nos están diciendo en el chat que no se entiende muy bien. Ah, muy bien, vale, vale. Mucho. Pero va, va, se oye tuyo bien, pero hay personas parecidas. Ok, vale, vale. Lo que está pasando es que hay cierta expectativa en mucha gente de que quieren que nosotros podamos regresar a lo que se llama la normalidad. Y me entristece decirles de que la normalidad no funcionaba, y menos ahora en un regreso, si es que termina favorablemente. Y digo que de que esto no va a regresar a la normalidad, inclusive no debe regresar a la normalidad, porque hay un libro que se publicó por HEDS este año, y se encuentran, ese libro se encuentra en la página de HEDS, así que recomiendo que lo busquen, es el futuro de la educación a distancia en Puerto Rico. Y en ese libro hicimos un análisis de la situación de la educación, y vimos que la educación presencial, la educación actual, la educación que se considera normal está en principio. y se nota en muchos aspectos. Uno es de que la demografía está demostrando de que hay cada año menos y menos niños naciendo, menos niños entrando en las escuelas elementales, que implica de que dentro de un par de años, cuando vayan a la universidad, hay menos y menos estudiantes con las mismas instituciones que han existido antes. Eso implica de que el bizcocho se ha reducido, y si el bizcocho se ha reducido, pues muchas de las instituciones de educación superior van a entrar en una crisis mayor de lo que tienen ahora. Y en términos del futuro, nosotros vimos de que era bien importante de que Puerto Rico, para sobrevivir, necesita internacionalizarse. Los estudiantes tienen que trabajar mucho más en las diferentes herramientas de comunicación, de tal manera que pudiesen trabajar con la internacionalización mejor. Y esto implica, pues, un tipo de educación de la cual muchos maestros ahora se encuentran por primera vez. Este tipo de ambiente de educación a distancia. Así que yo creo que nosotros no debemos estar hablando de tratar de regresar luego a la normalidad y que las experiencias ahora con las diferentes tecnologías y ambientes a distancia que se están trabajando ahora no se deben ver como algo temporero, sino cómo es de que de todo limone, cómo es que vamos a hacer limonada. Y si hay algo que puedo aportar en términos de cómo se debe ver esto, para tratar de ponerlo de nuevo en perspectiva, para de nuevo tratar de ver el bosque en vez de meramente los árboles, yo creo que tenemos que entrar en lo que se llama una educación de resiliencia de Puerto Rico. Porque si lo vemos así, una educación de resiliencia de Puerto Rico, es que cuando empezamos a ver el papel que juega la educación de Puerto Rico, es decir, uno no está trabajando ahora con unas nuevas modalidades temporeras, con nuevas herramientas temporeras, sino estamos hablando de cómo es que podemos preparar a Puerto Rico para afrontar los múltiples problemas que tiene y que van a confrontar y cómo es que nos podemos preparar mejor. Así que los adiestramientos que están ahora, por las cuales están pasando, no se deben ver como algo temporero. Puerto Rico tiene que admitir que estamos sujetos a huracanes fuertes, terremotos, y tenemos ahora una situación de una pandemia, la cual no existe una vacuna todavía, y están hablando de una vacuna para el 2021, que implica de aquí al 2021, uno tiene que trabajar con estos ambientes. Y no es para olvidarse, sino siempre tener en cuenta de que Puerto Rico está susceptible a un montón de fenómenos y que debemos tener una educación de resiliencia. Así que dentro de esa perspectiva es que yo creo que se debe estar mirando todos los diferentes adiestramientos que están pasando ahora. Y la idea es, de nuevo, de que nosotros podamos tener un tipo de funcionamiento educativo donde podemos evitar que los estudiantes estén por un lado y la educación o la escuela por otro lado. Tenemos que asegurarnos que podamos ir en conjunto, podamos ir de forma planificada en la misma dirección. Y esto implica que tenemos que hacer permanente, mejorado, la experiencia de la cual estamos pasando ahora. Y para poner esto en perspectiva, al principio del siglo XXI, quiero decirlo ahora, que había estudios comparativos en términos de cómo se mira la educación a distancia en comparación con la educación presencial. Y muchos de esos estudios demostraron que no había ninguna diferencia. Y yo creo que un punto clave que le puso los clavos en la tauda a esta discusión era un estudio de la educación federal que pusieron millones de dólares en un estudio para ver cómo estaba la educación a distancia y llegaron a la conclusión de que era una metodología válida. Y eso ayudó a que mucha gente pudiese ver la educación a distancia no como una experiencia secundaria, marginal, sino una experiencia aceptada dentro de la educación. Así que estamos hablando de integración incorporar ahora personas que antes estaban en la educación presencial, ahora a una nueva metodología que es legítima y válida, lo único que es distinta y que hay que prepararse bien para ella. Si uno mira la educación a distancia, es una sombrilla de la cual hay muchos, hay muchos temas en común con la educación presencial. hay mucho de que uno pudiese aprovechar de la educación presencial para adaptarse a la educación a distancia. Pero también tiene su particularidad de la cual se deben conocer para que esta experiencia a distancia sea de provecho para los estudiantes y pudiese ayudar a los maestros y los profesores a organizar experiencias precisamente para el beneficio de su estudiante. Y hay que entender de que la educación a distancia por ser una metodología poco conocida por muchos administradores que tenían sus recelos con la educación a distancia, fue a adoptar una serie de regulaciones que ha obligado a implantar una serie de políticas para asegurar la calidad en la educación a distancia. Han habido muchos estudios en términos de cómo llevar a cabo esta metodología mejor y tenemos una serie de best practices de la cual HEPS anualmente tiene un showcase de best practices también que deben tener conciencia de eso para que vayan apoyando estas actividades de HEPS. Así que hay una serie de prácticas que son importantes para entender para poner en perspectiva el uso de las múltiples herramientas que están ahora aprendiendo y que están poniendo en práctica en los ambientes a distancia. Así que estamos hablando de que hay recursos por montones y hay herramientas por montones pero que se tienen que usar de forma apropiada para que el estudiante pueda tener una buena experiencia de aprendizaje. No es una cuestión de usarlo por usarla si no se usa ¿para qué? Así que para ir tratando de orientar un poco sobre estos ambientes que se están creando ahora por primera vez para mucho más y cómo es que pueden usar muchas de estas herramientas que están descubriendo por primera vez pues hay una serie de puntos que me interesa que pudiesen ver. Por un lado la educación habitante acogió su vuelo empezó su expansión grande cuando empezaron a aparecer en el escenario las plataformas. Es decir que aunque había experiencia de educación a distancia por décadas no es hasta que aparecen plataformas particulares orientadas a la educación a distancia donde esta metodología coge vuelo. así que si hay algo que quisiese recalcar aquí es que se deben mirar las plataformas y partir de las plataformas para organizar la experiencia de distancia. y hay múltiples hay múltiples plataformas y la razón por la cual se recomienda la plataforma y que es lo que dice la literatura sobre la plataforma es que permite tener una organización donde el estudiante le facilita su navegación por las experiencias que le organizan para ello. y instituciones pues tienen muchas muchas de ellas plataformas ya establecidas y si no hay también una serie de plataformas existentes que se pueden usar de una forma individual por ejemplo Google Classroom es uno que se puede usar de forma individual el modo es uno que se puede usar de forma individual aunque lo ideal es que uno siga la plataforma institucional porque a través de la plataforma institucional es que le puede facilitar la vida de oro en términos ya los estudiantes se encuentran ya dentro de los diferentes cursos tienen que estar pasando el trabajo de registrar estudiantes y también cuando se usan las plataformas institucional uno tiene apoyo institucional no realmente para el pacto sino para el estudiante así que hay una serie de ventajas de usar las plataformas institucionales si existen y si no el maestro el profesor puede buscar una plataforma de la cual partir para organizar las experiencias de los estudiantes y de ahí el estudiante saber de que yo voy para este sitio ahí encuentro mis instituciones ahí encuentro dónde es que tengo que recoger mis materiales de aprendizaje y ahí es donde el estudiante entiende cómo es que tiene que entregar sus trabajos para su evaluación en términos su aprendizaje así que el primer consejo en términos ahí de cómo es que se debe ir organizando todos estos recursos que se están buscando y cómo es que se debe ir recogiendo todas estas herramientas que se están descubriendo es ubiquen dentro de una plataforma y desde la plataforma dirigir al estudiante hacia un recurso hacia una herramienta de tal manera de que tengamos un lugar que que pueda ser organizado o perseguido por parte del estudiante que es organizado para bajar sus tres por un lado y permitir de que el estudiante con mucho más facilidad pueda saber qué es lo que tiene que hacer para cumplir con los requisitos del curso así que también es importante inclusive cuando uno tiene la plataforma tiene los recursos tiene ahí las herramientas cómo es que uno organiza esto y hay que tener un marco conceptual para esto y de nuevo dentro de la literatura dentro de la experiencia de la educación a distancia uno ve algo bien marcado y es lo que nosotros llamamos la autonomía intelectual es decir que uno tiene que permitir y organizar las experiencias para que fomente que el estudiante asuma responsabilidad de su educación es bien fácil en la educación presencial tener el profesor frente al salón y asumir toda la responsabilidad de la organización de las experiencias y ser fuente de información etcétera sin embargo en la educación a distancia es bien importante que fomentemos que el estudiante asuma mayor responsabilidad en su educación y la educación a distancia permite que el estudiante asuma más responsabilidad el maestro el profesor está contratado para organizar las experiencias pero hay que reconocer que el estudiante tiene que asumir responsabilidad en términos de acudir y participar en las experiencias que son organizadas por el profesor del maestro ahora ¿qué pasa? esto aplica a las superiores universidades pero también hay un público que hay que atender que son los maestros de escuela elemental y la perspectiva para ello es interesante porque tenemos que ver que hay que trabajar con los padres cómo se organizan experiencias a distancia para los niños de escuela elemental hay que tomar en consideración los padres hay que recordar de que en las experiencias normales que tenemos hoy día las escuelas están visto no meramente como centros educativos también están reconocidos como centros de cuido y por tal razón muchos padres depositan sus hijos en una escuela y salen de esa experiencia y lo que tenemos que ver ahora de que ya que el niño está en la casa con su padre pues hay que reenfocar el tipo de enseñanza elemental de tal manera que se oriente hacia el padre y el estudiante para que ambos puedan ir participando en las experiencias que se organizan para ambos así que implica una nueva concepción de cómo educar para estudiantes de clases superiores y universidades y también para la educación a nivel elemental hay que repensar la forma de nosotros educar y hay otro elemento que es bien importante para nosotros en el campo es la interactividad es otro concepto que es bien importante para nosotros tenemos que asegurarnos que tengamos interactividad con el estudiante porque a través de la interactividad entramos en esas experiencias que puede atar el estudiante a la experiencia que está organizada para él y y y buscar formas de interactuar y hacerlo constante y hacerlo frecuente es la es parte de de como nosotros diseñamos nuestras experiencias en la educación en la instancia así que el elemento de interactividad se tiene siempre tiene que estar ahí bien primordial en nuestra cabeza para nosotros pues organizar experiencias a distancia hay algo que yo quisiese enfatizar y es pues ya que la educación es financiada sea por letados o por los padres en la educación privada y ya que esa educación es regulada pues uno tiene que entenderle que un principio en términos de todas estas regulaciones sea financiamiento licenciamiento y también acreditaciones es lo que se llama las interacciones regulares y sustanciales en clases en línea es decir tú tienes que demostrar que tú tienes interacción regular y sustancial y ahí es donde muchas de estas experiencias sueltas lo que yo llamo bien laissez-faire donde el profesor manda un email de su cuenta privada envía el estudiante a un google que pueda tener para que bajen un documento y que le manden de nuevo por email privado pues una tarea para luego ahí formar al estudiante posiblemente por su nota todo ese tipo de experiencia que es bien al margen de las plataformas institucionales o fuera de una plataforma pues puede traer cuestionamiento en términos ahí de que si hubo o no interacción regular y sustancial en esa clase y por esa razón es que se recomienda también aparte de lo que ha señalado la literatura en términos de que es un lugar mejor para organizar las experiencias también permite documentar esas interacciones regulares y sustanciales de tal manera de que ante cualquier cuestionamiento la evidencia está y eso es bien importante porque de nuevo estamos hablando de una metodología la cual fue mirada con mucha sospecha por parte de agencias de gobierno por parte de administradores y han impuesto una serie de regulaciones que han sido muy buenas han sido muy buenas porque ha permitido sacar de los escenarios en lo más posible pues aquellas instituciones y aquellos individuos que estaban por estafar y uno sabe muy bien de que los estafadores están donde quieran y ahora en esta crisis se están viendo los estafadores así que en la educación a distancia habían intentos de estafar y ahí es donde vienen estas regulaciones para asegurar de que mira esto se minimice lo más posible y uno de los puntos fuertes es asegurando de que los estudiantes que se matriculan pues tienen una interacción regular y sustancial con sus profesores así que empatizo esto porque lo que implica es que se debe no solamente tener la interacción sino esta interacción se debe dar como mencionamos en plataformas para uno tener las evidencias de que la educación que se está llevando a cabo es regular y sustancial y esto permite ahora poner en perspectiva que es algo una preocupación de muchos muchos temas entre profesores pues cómo es que se logra esa comunicación mucho más directa y ahí es donde viene el auge de las videoconferencias y las reuniones por video que inclusive hoy es una experiencia de eso este webinar así que pone en perspectiva de que esto no puede ser al azar y se tiene que planificar y en esa planificación pues tenemos hay un marco conceptual este un un diseño instruccional que se puede implantar que es apropiado para nosotros entender cómo es que se pueden poner las diferentes herramientas y recursos en su lugar y este diseño instruccional uno lo puede ver si uno hace una búsqueda en la internet en español se conoce como diseño inverso pero también como salón invertido y se lo busca en inglés pues pueden buscar bajo backward design o flip classroom y ¿qué implica esto? que va consono con el concepto de autonomía intelectual que va consono con el elemento de interactividad y es de que el profesor ve su rol como organizador de experiencias provee literatura provee video provee enlaces hacia diferentes herramientas que pueden haber el estudiante sigue instrucciones dado ya previamente por parte del profesor y el estudiante acumula una experiencia la cual luego lo diga con el profesor es decir que estas reuniones de video no se convierten en sesiones de dar información sino de dialogar la información y los conceptos que hay las destrezas que ha ido desarrollando el estudiante de tal manera que clarifique y corrige ese tipo de pensamiento así que lo que estamos viendo es de que aquí se cuestiona con este tipo de diseño se cuestiona el papel de que muchos maestros y profesores han tenido de que ellos son las fuentes de información y es porque este concepto de profesor o maestro como fuente de información se rompe en este siglo porque ese concepto de maestro o profesor como dador de información fuente de información correspondía a una época donde había una carencia de información es decir había una escasez de información y el estudiante iba para el salón para poder tener acceso a información y escuchar al profesor dar su información pero que pasa hoy día estamos en el siglo 21 donde aquí no hay carencia de información sino hay una explosión de información y lo que tiene que hacer el estudiante no es buscar información sino filtrar información de tanta información que hay y ese estudiante necesita ayuda en filtrar la información que implica que el maestro no está ahí para dar información porque la información está donde quiera y esto implica de que esa esa plataforma donde se donde se organiza la experiencia esa plataforma provee literatura videos diferentes accesos a herramientas y esos encuentros con el maestro se convierte en experiencias de entender la información que está allá afuera criticar lo mejor y con eso ya cambia las dinámicas entre el profesor y el estudiante y eso ya va dándole sentido a cómo usar las videos reuniones estas reuniones virtuales que se hacen con los estudiantes le da sentido así que no es meramente aprender cómo usar este Google Meet este Zoom sino cómo usarlo de forma pedagógica y de eso trata ahora este proceso que hay que pasar ahora de aprender a usar de forma pedagógica estos recursos que están descubriendo tecnológicos y de recursos de contenido etcétera así que hay que ver ahora esto y si lo estamos mirando ahora dentro de la perspectiva de la educación a distancia una educación que estamos promoviendo en términos de que Puerto Rico tenga una educación que le permita prepararse para cualquier tipo de situación que pueda surgir pero lo que estamos hablando es de transacciones hay que mirar ahora su rol como uno que organiza transacciones y eso es algo bien interesante en la literatura de la educación a distancia cuando uno mira esto estamos viendo de que el estudiante va a tener transacciones uno con el profesor como se ve abajo acá pero también estamos hablando de que el estudiante va a tener transacciones con la plataforma en términos de cómo es que está organizada la experiencia y por eso es bien importante cómo se organiza en la plataforma la experiencia para el estudiante el estudiante va a tener transacciones con los recursos el estudiante va a tener interacciones con los recursos de tal manera que hay que planificar bien cómo es que el estudiante usa esos recursos y también es bien importante que organicemos experiencias y transacciones con los otros estudiantes de tal manera que se pueda socializar el desarrollo de los conceptos y el desarrollo de las destrezas así que de nuevo que es el enfoque del webinario de hoy es mirar cómo es que vamos a usar de forma pedagógica todas esas herramientas que están aprendiendo a usar ahora cómo es que se organizan dentro de las plataformas que se está sugiriendo que se haga para que la experiencia del estudiante sea pues mucho más rica así que he querido presentar este marco conceptual he querido presentar esta forma de ver el bosque nuevo que tienen ante ustedes que es la educación a distancia para que se puedan reflexionar sobre esto y ver la cosa en su perspectiva así que quisiese abrir ahora esto a preguntas y comentarios déjame ahora regresar a nuestro aquí a nuestro grupo acá y este yubelsky y elitza pues ver cómo es que vamos ahora a trabajar las preguntas y las dudas así que este defina estafador un estafador este mira este pues mira estafador es bien bien sencillo este ante cualquier tipo de de situación que pueda surgir de educación a distancia este tiene gente que se tratan de aprovechar yo voy a hablar de mi experiencia personal pues gente que sabe que estoy en este campo este gente han venido a mí para tratar de tener la educación a distancia fácil para ellos cobrar lo más posible en términos de las becas de los estudiantes y yo he dicho mira esto no es para hacerlo más esto es para hacerlo bien y si lo quieres hacer bien hay que invertir y hay que darle tiempo a que esto se organiza si quieren hay algo en un 2x3 barato pues mira pero hay gente con esa cabeza porque hay becas envueltas y por eso es que existe el consejo en la junta de instituciones postsecundarias para licenciar instituciones para saber si son legítimos en esto y uno asegurar que son legítimos y uno asegurar de que los programas de los cuales uno está participando sean acreditados porque pasa por un filtro de calidad y lo que vemos es que es bien interesante como es que Middle States ha cambiado sus estándares antes tenían una mirada de educación presencial por un lado y luego tenían la mirada de educación por otro pero ya no es así ya ambos ya los estándares de Middle States son lo suficientemente para descubrirte ambas metodologías y igual pasa con la junta de instituciones postsecundarias así que lo que estamos viendo es que es necesario que se eliminen estos estafadores continuamente a través de licenciamiento de acreditación y esto como yo digo ha ayudado que minimicen que los estafadores estén por ahí tratando de jugar a los estudiantes y la educación a distancia que ha sido tan reglamentada provee unas experiencias de la cual la educación presencial no tiene por ejemplo en caso nosotros tenemos que llevar a cabo evaluaciones constantemente en términos de ejecutoria y lo vemos que es mucho más laxo para la educación presencial que para la educación a distancia así que hay cosas que la educación presencial debe ir encontrando nosotros en educación a distancia tenemos que comprobar nuestros diseños en los cursos ustedes saben muy bien que muchas veces a nivel universitario lo que le dan al profesor es un prontuario y uno arranca con eso y hay muy poca supervisión que pasa en los salones de clases a nivel universitario y eso no es así con la educación a distancia es increíblemente reglamentado e increíblemente supervisado este este Yubelsky y Yelitsa como vamos a como vamos a manejar las preguntas que son por miles que estoy viendo ¿Han visto ustedes una tendencia en algunas preguntas que se han repetido como repetitivo para nosotros ir atendiendo eso Sí, gracias bueno yo he visto en el chat que ha estado bastante activo no sé si puedes ver tú el chat también tú sabes que yo como varón yo puedo hacer una cosa a la vez presentar Sí, está la mano derecha pero yo pedí que que al final pudieran escribir pregunta estoy viendo una pregunta de Janet creo que dice Jopis pregunta dice entiendo que el departamento de educación está empujando una compañía en específico pero una elemental no es muy friendly tampoco todos los maestros están preparados para trabajar como por ejemplo con Google Teams Bueno ¿Puede comentar algo de eso? Sí, Teams Teams no Teams es de Microsoft Sí Sí Lo que pasa es lo siguiente Teams es una herramienta increíblemente buena excelente lo que pasa es que tiene una curva de aprendizaje alto y requiere para que funcione estar enyuntado con otras herramientas también como es que tiene que estar enyuntado con Outlook Teams sin Outlook no funciona bien y requiere que los diferentes servidores estén interconectados también así que Teams aunque es muy bueno no es por ahora todavía no es una plataforma y por tal razón yo creo que si se logra hacer unos enyuntes entre Teams y algo como Blackboard o algo como Muro sería excelente esa combinación pero es necesario que tengamos esos enyuntes y todavía no no existen y así que por tal razón pues yo enfatizo que es necesario tener unas plataformas donde se puede documentar todo lo que hay que documentar y el estudiante recibir retroalimentación y pueda para mí que es bien importante que el estudiante pueda ver su ejecutoria para mí los registros electrónicos son bien importantes para que el estudiante mismo se responsabilice porque de nuevo creo que el estudiante debe tener siempre acceso a un registro electrónico para monitorear su progreso y Teams no tiene eso pero si Teams se junta con uno que sí lo tiene pues chévere tú sabes ahí es donde tiene esa ventaja para los estudiantes hay gente mucha gente habla de Teams etcétera sí es un tema fascinante es un tema fascinante de cómo es que instrucciones pueden juntar las diferentes tecnologías para beneficiar al estudiante pero hasta que no existan todos esos enchultes pues el profesor pues tiene que partir de algo y siempre digo parte de una plataforma sí aquí en el chat están comentando que Teams es más que un ambiente educativo más para oficinas para trabajar con equipo de oficina que de hecho puedo dar fe de que Yelisa y yo ya que no podemos trabajar desde la oficina por la cuarentena estamos conectadas por Teams trabajando ella en su casa y yo en la mía que realmente no sé por qué lo están recomendando para nivel educativo porque realmente eso es más para para equipos de empleados como tal pero una buena herramienta para uno tener videoconferencia y tener un sitio para documentos sí que tiene una serie de herramientas que desde una plataforma se puede accesar a esa herramienta y creo que se puede hacer pero implicaría ese tipo de coordinación que yo le doy un año en que eso se logre así que yo creo que se puede dar por ahora es difícil el enyunte pero eso eso se puede dar en el chat te están diciendo que sí que tiene unas partes que es correcto de interacción que son muy buenas y que definitivamente pudiera también verla funcional para nivel educativo pero obviamente tendría que evolucionar un poquito más como tú bien mencionas alguna otra pregunta alguna otra pregunta en el chat porque lo que estoy viendo son más comentarios de por ejemplo de que se pueden hacer reuniones virtuales a través de Teams y las aplicaciones móviles está diciendo José que son muy útiles también para conectarse con estudiantes hay unas preguntitas que copié te envié por email entre ellas pues está cómo se aplica el concepto de los cursos presenciales prácticos o clínicos no sé si Tito mencionó o abundó en esto Sí, sí yo puedo trabajar con eso Gracias Y yo creo que es bien importante esa pregunta yo trabajé yo soy un tipo bien bendecido en temas que he tenido muchas experiencias en mi vida y una de ellas fue trabajar con la escuela de medicina en la UCS en Bayamón y allá lo que se estaba planteando era que las clases que se pueden dar a distancia y mucho de lo que se llamaba la formación básica se podía dar a distancia luego la formación médica se da con mucha experiencia clínica y esas experiencias clínicas se pueden organizar remotamente porque el estudiante que va para un centro clínico posiblemente viviendo en San Juan y va para una experiencia en Mayagüez pues el profesor los supervisores sus mentores porque en Mayagüez no tiene que ir físicamente a Bayamón donde estaba la UCS para ejercer la orientación o lo que sea muchas de las de las orientaciones muchos de los de los comentarios de los de los de los mentores se podían hacer remotamente el estudiante podía reportar remotamente sus experiencias también aunque estuviese físicamente ahí así que muchas de las comunicaciones muchos de los contactos que se necesitan muchas de las coordinaciones que se necesitan para experiencias este presenciales en los centros se pueden dar remotamente pero si hay que coordinarlo pero hay que tener experiencias presenciales para muchas de las experiencias especialmente en área de salud uno puede tener un médico sin experiencia clínica la vida de la gente está envuelta en esa así que esas experiencias clínicas se pueden coordinar remotamente y lo que implica se reduce la cantidad de que hay que estar yendo físicamente a la institución se hace mucho más eficiente ese tipo de cosas y yo creo que que hay que reconocer dónde sí y dónde no en esta época donde se coarta las experiencias clínicas pues eso lo que implica es de que hay que aplazar esas experiencias clínicas hasta dónde cuando se pueda dar porque no son sustituibles en muchas experiencias no se pueden sustituir así que hay que entrar en mira aplazarlo desafortunadamente hasta que se pueda dar y luego se coordina remotamente de donde sea esa experiencia y este y las experiencias se graban se envían se archivan se analizan remotamente y eso es algo de que se puede dar en su momento cuando salgamos de nuestras casas y poder ir en la calle de nuevo así que la educación en instancia no implica que todo se tiene que dar en instancia hay experiencias clínicas hay que dar lo único de que muchas de las coordinaciones muchos de los reportes se pueden dar remoto y eso es parte de toda esa planificación que se puede dar para que sea mucho más rica la experiencia así que creo que todo el mundo se puede tener un tipo de beneficio si miramos a ese tipo de educación que es hacia un Puerto Rico que pueda sobrevivir las crisis Tito hay otra pregunta de Erika que dice que si decides reunir virtualmente a su estudiante que horario más recomendado y cuánto tiempo se recomienda que dure una reunión para que sea efectivo pues fíjate ahí es donde viene de nuevo el flip classroom si antes lo que pasa es que uno de los atributos buenos de educación en instancia es la flexibilidad o sea yo por ejemplo con los estudiantes míos ya que ellos tienen videos tienen documentos tienen un montón de instrucciones de cómo llevar a cabo las diferentes tareas cuando nos citamos es para clarificar dudas para discutir situaciones que no estaban contempladas etcétera y mucho más flexible pero muchas veces mucho más corto de lo que fuese una hora y media en examen porque el estudiante no está conmigo para recibir información y en ese caso pues lo que pasa es que muchas veces los cursos ya que estamos viviendo una experiencia presencial hacia uno a distancia en esas experiencias presenciales había horarios y yo creo que lo más justo es donde se pueden acordar experiencias en la experiencias en esos horarios y esos días para no confligir con otros profesores etcétera lo único yo no anticipo de que van a ser tan extensas la de una de la una hasta dos y media porque se reúne los martes y los jueves por y media si es de que el profesor hace toda esa planificación toda esa identificación de recursos hace una serie de videos que pueda orientar porque yo creo que lo importante en esto es reconocer que hay problemas de comunicación en el webinario de hoy nosotros estamos viendo que había personas que no podían entrar habían personas que no escuchaban surgen problemas técnicos y tú no puedes castigar un estudiante porque no pudo conectarse a una sesión de videoconferencia como la nuestra no es su culpa las tecnologías están malas están saturadas muchos no tienen el equipo lo suficientemente de tenerse por mucho tiempo se les cae en la comunicación hay estudiantes que se están comunicando con teléfono así que en ese aspecto yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en tener sesiones obligatorias de reuniones como esta y por eso es que hay que planificar para lo que nosotros llamamos en el campo con la educación asincrónica porque el estudiante entra cuando puede y hace trabajos cuando puede y lo que va a pasar es que tienen unas experiencias que se organizan virtuales como esta para enriquecer esa experiencia pero no debe ser para castigar a un estudiante y eso implica que muchas de las sesiones que supuestamente son para dar información si se si se esperaba que fuese por eso de dar información ahí es donde tenemos problemas porque hay estudiantes que no se pueden contactar gracias Tito una pregunta que están haciendo que es que recomiendas para cursos prácticos como guardería cocina preparaciones la educación técnica la educación técnica de nuevo en términos de la educación técnica implica eso hay que tener una serie de prácticas pero yo he visto que ha sido bien interesante yo he visto cursos técnicos ofreciéndose a distancia y me he maravillado porque lo que se está planteando es que a través de videos instruccionales muy muy buenos el estudiante puede ver procesos y luego el estudiante es grabado haciendo esos procesos y lo interesante es de que hay que hacer hay que hacer con mucho cuidado porque los que supervisan ese tipo de prácticas tienen que pedir ciertas tomas para hacer una buena observación de lo que está haciendo el estudiante y pues eso se puede dar cuando todo estaba planificado de antemano en términos ahí de que el estudiante pudiese tener las cámaras de vida de vidas sabemos de que los estudiantes hoy día tienen unos teléfonos brutales con unas cámaras brutales pero hay que dar la instrucción de cómo es que se debe dar la toma por ejemplo en términos de barbería en términos de técnicas de uño o lo que sea hay que tener muchos close-ups y hay que pedir que sean close-ups y hay que pedir de cierta toma izquierda derecha arriba de tal manera que se puede dar en estas situaciones de anormalidad y si se hace con mucha calidad se puede generalizar así que yo he visto que se dan hay otros que no se pueden dar hay por ejemplo yo recuerdo que habían yo había visto me han invitado a ver diseños instruccionales que tiene a ver con automotriz y el estudiante tenía que escuchar motores y tratar de identificar cuál era la falla escuchando el motor y eso era remoto así que hay mucho mucho que se puede hacer lo que pasa es que pues tenemos el mindset de hacer esto de una forma bien presencial y ahora de repente pues tenemos que cambiar el mindset y con mucha creatividad y yo confío tanto en los puertorriqueños porque ellos somos tan y tan creativos que podemos hacer un montón de cosas con nuestra creatividad así que yo creo eso yo tengo una pregunta sobre la cuestión del plagio etcétera lo que yo menciono sobre eso es que quien inventó la trampa académica son los presenciales así que la trampa no es algo que es un asunto de educación a distancia la deshonestidad académica fue inventada en la educación presencial así que que hay que tomar medidas sí por un lado pero por otro lado yo creo que esta coyuntura ayuda a que vayamos examinando la manía y ese es el término y lo uso con mucho cuidado la manía de comprobar la este el éxito del estudiante o su aprovechamiento a través de exámenes y pruebas exámenes y pruebas yo creo que esto obliga ahora a que muchos educadores pueden repensar y mirar ahora esto en términos de proyectos y el uso de rúbricas yo creo que eso es increíblemente importante vi otra pregunta en términos de cómo trabajar con niños con necesidades especiales y de nuevo es casi lo mismo en términos de la educación de los niños de escuelas de mentales es envolver los padres los padres tienen que ser educados mucho más y yo creo que eso es una de las formas de traer una nueva mirada a la educación porque esto no es depositar los muchachos en la escuela y seguir caminando y esa nueva mirada de la educación de niños con padres es algo que se tiene que examinar en la educación elemental y también en la educación con niños con necesidades especiales son las cuatro que pasa cuando los estudiantes no tienen suficiente capacidad en el celular o en internet en este caso pero eso está un poquito más arriba porque la estoy escribiendo y se me van las preguntas bueno lo que hay que hacer ahora es recordar a la gente que no hemos terminado que tenemos otra sesión externa ¿verdad? Sí, es correcto bueno anyway Tito si quieres compartir tu email por si alguien tiene alguna otra pregunta te la puede hacer llegar ¿verdad? o no la puede hacer llegar a info adhes dot com y entonces con mucho gusto nosotros le hacemos llegar las preguntas a Tito y recuerden que si quieren un certificado de participación que recuerden enviar a info adhes punto org su nombre completo para poderle hacer llegar el certificado y recuerden que continuamos el jueves tenemos a José Perrer con otro webinar y también tenemos la segunda parte del de Tito Meléndez el viernes a las 3 de la tarde así que toda la información está en nuestro website hits.org muchas gracias a todos por su tiempo gracias por ser tan puntuales saludos a México y a todas las personas que se conectaron y también un saludo muy especial a nuestros recursos expertos que también estuvieron como Ana Milena Eliano Cumi Rosa Ojeda Alma Vega Iliana Ballester Antonio Delgado saludos a mi profesor Marco Torres así que muchas gracias a todos y gracias Tito por tu excelente participación si quieres añadir algo más para cerrar y para la grabación bueno que nos veremos todos estos días con esta serie que es excelente y nos vemos conmigo el viernes así que adelante eso es así gracias y les esperamos entonces en los próximos webinars que tengan excelente tarde y recuerden visitar nuestro website para mantenerse al tanto linda tarde a todos y por favor quédense en la casa y manténganse safe bye bye linda tarde